Ya estamos de nuevo en Revista 110, a analizar la actualidad nacional, son las 6.29 minutos La mañana tenemos que mostrarte Junior algunas cosas, algo que me llamó bastante la atención, yo sé que tú tienes tu tema para hoy, pero estábamos hablando ayer de este asunto y es precisamente la portada del Diario Libre que dice que para los comerciantes las ventas están ahora mejor que el año pasado. ¿Se puede juzgar una economía por cómo transcurren las cosas durante un día del año, como por ejemplo el día previo a la noche buena? No, pero tú sabes que no de eso hablábamos ayer, esos no son los parámetros para medir si un año ha sido económicamente bueno para la población. Por el hecho de que, reitero, es la única oportunidad que durante el año las personas tienen una extensión de su salario con el salario 13, a otros dependiendo del tipo de empresa le dan algunos bonos especiales, hay empresas que también adelantan en algunas ocasiones lo que es la participación en los beneficios, porque no hay que esperar el 31 para saber si una empresa tuvo beneficio o no. Eso se hace para la presentación a la renta. Se hace un avance a bonificación, lo que se llama un incentivo. Hay empresas que incluso dan un sueldo adicional para diciembre. Sí, depende del tipo de empresa y de los volúmenes que maneje. Por eso tú ves que se nota la viveza del año. No importa lo malo que haya sido, económicamente hablando, un año, siempre en diciembre, usted ve el dinamismo de ese mes. Habrán comerciantes que dirán que sus ventas han aumentado, otros van a decir que se ha mantenido igual que el año pasado. Siempre va a depender. Sí, sí. Es un tema recurrente. Ahí aplica la ley de la relatividad. Sí. Definitivamente es así. No, y fíjate que cada año surgen como nuevos elementos así que como que incentivan a la gente a gastar. Vamos a decir que, por ejemplo, yo comentaba con una amiga que tiene pocos años que salió del país y le hablé de que están celebrando el Black Friday. Y dice, ¿y ya eso lo están celebrando allá? No, lo que pasa es que tú sabes que el comercio hace sus ofertas, sobre todo por la proximidad con la época navideña, y la gente ve también el chance que tiene de poder endeudarse, por ejemplo, con tarjetas de crédito. Y esto ya, por ejemplo, ya ahora en este mes de diciembre los estados están cortando con los gastos que se hizo la gente en el Black Friday. No, y además hay que estar claro que estas sociedades son sociedades básicamente de consumo. Y donde todas las estrategias publicitarias están dirigidas a lo que usted consuma. No importa que usted no necesite un plasma, pero le ponen unas ofertas para atraerlo, y que usted sin tener los recursos acuda a su tarjeta, se endeude hasta donde no pueda más, luego termina pagando unos jugosos intereses por la tarjeta porque no pudo pagar a tiempo. Y eso dinamiza la economía, pero perjudica a los consumidores. Está bien. Eso es sencillo, Carlos, pero es así. Si tú ves, nosotros no teníamos tradición de este Viernes Negro, pero resulta que nos lo han impuesto, y en la medida en que nos los impone, también aumentan los compromisos económicos de la gente. La gente hace cualquier cosa. ¿Tú ves las colas en las tiendas? Sí, claro. Usted dirá, bueno, porque el país está muy bien económicamente. Sí. No, hay mucha gente que quizás ha traído por los especiales. Y mira, y antes estábamos comentando en la pausa que hay con la modernidad y con lo que son las nuevas tendencias del comercio. Se van surgiendo otras cosas, como por ejemplo, ahora los supermercados que están abriendo en horario nocturno. Incluso creo que algunos que se han aumentado, cadenas grandes, se han aumentado algo, una práctica que era de supermercados pequeños, de algunos abrir 24 horas, o en un momento específico abrir hasta muy tarde en la noche. Eso será una búsqueda de llegar a un tipo de público que tiene cierto horario nada más para ir a comprar, o será quizás una manera de hacerse más asequible para los clientes. Yo pienso que las dos cosas también, una forma de posesionarse más en el mercado. Tú sabes que hay personas que su trabajo termina 10 de la noche, a veces requieren algún producto para la mañana, no tenían dónde conseguirlo, ya tienen. Yo no creo que en esto haya el gran negocio, es más, eso, el posesionamiento, el servicio permanente que ha estado imperando. Ya hay cadenas que laboran normalmente hasta las 12 de la noche. Sí. Eso facilita para esas personas que tienen un horario nocturno, puedan pasar, y lo que le haga falta, llevarlo a su casa en ese horario. Entonces, yo decía también fuera de cámara, que con esa extensión de horario me imagino que va a obligar también a los supermercados, los que amanecieron, a cerrar un poco más temprano y así permitir que sus trabajadores, que generalmente una parte durante el año no tiene la posibilidad de compartir la cena en familia, porque terminan a las 9 de la noche, en lo que cierran, le dan la 10 y llegan bastante tarde. A lo mejor estos nuevos horarios van a favorecer eso, en vez de cerrar a las 9 de la noche, a lo mejor cierran un poquito más temprano. No, 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 ya hoy, bueno, el que no compra temprano no va a comprar, yo creo que ya es una hora en que todo el mundo llega y se recorre. O la posibilidad de amanecer comprando. No, tú sabes dónde siempre se amanece, lo que amanece siempre vendiendo. Por ejemplo, cuando estaba la tradición, ya se ha ido desmontando un poquito lo que es el Día de Reyes, de regalar el mismo Día de Reyes, pero antes, cuando el día que se regalaba era el mismo Día de Reyes, ahí se amanecía en la capital entera y no eran precisamente los muchachitos esperando a los reyes, eran la gente a veces, en el último momento, comprando todas las cosas. En otro orden, Carlos, me llama mucho la atención unas declaraciones que da Víctor Castro, quien es el presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Víctor ha insistido en la necesidad de que la República Dominicana cambie su modelo económico bajo el entendido de que el 97% de la población de los trabajadores dominicanos trabajan para mantener una élite económica que representa solo el 3% de la población. Él es reiterativo en esto. Él plantea que es innegable el crecimiento económico, pero además sugiere la necesidad de que la población se empodere de la demanda del cambio de modelo, porque no es posible, según sus apreciaciones, que el 97% siga trabajando para mantener esa élite y que ese crecimiento económico alrededor de un 5% mínimo que tenemos todos los años se quede justamente en la mano del porcentaje que ha establecido. Plantea que estos grupos inclusive se benefician de las exenciones y flexibilidades fiscales que establece el Estado Dominicano. Igual tiene la esperanza de que con la ejecución del pacto fiscal se pueda modificar la estructura tributaria y pueda sentarse la base para la modificación de este modelo que en definitiva es excluyente. Además plantea que una de las situaciones palpables es el hecho de la dificultad que da el aumento salarial en la República Dominicana y las facilidades con que se aumentan los impuestos. Él ha sido reiterativo en esto y también ha planteado en otras ocasiones que al momento de discutir el problema salarial hay que ver a los trabajadores como agentes del mercado, como potencial consumidores de los bienes y servicios que esas empresas producen y que por lo tanto deberían tener la capacidad de acceder a ello y entienden que un aumento salarial pues dinamiza la economía y es una forma de plantear y ver la redistribución y el crecimiento social de los trabajadores. Mira, el aumento salarial, lamentablemente que no se haya progresado más en cuanto al tema. Bueno, ahí con una convocatoria del Comité de Salario para Enero, pero eso fue uno de los temas también planteado inicialmente, inclusive apoyado por grandes empresarios como José Luis Corripio que habló de la necesidad de que se efectúe un aumento, una revisión del salario mínimo, aumento de sueldo porque eso dinamiza la economía. Pero yo creo que aquí la pérdida de poder adquisitivo, la falta de una indección salarial a la par con las tasas de inflación, bueno, eso es un asunto que hace que cada día la gente, aunque gane más dinero o pueda conseguir más cosas, es menos lo que puede comprar. Y en cuanto a lo que dice Víctor Castro, tenemos que decir también, hay que cambiar el modelo económico, oye, nos hemos vuelto importadores, él es representante de la Asociación de Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo, y si tú te das una vuelta por donde están los parques industriales de esa gente que le dicen que representan, son naves comerciales casi todas convertidas en almacenes de importación, incluso porque hay una estructura productiva que por factores que pueden ser de parte y parte, por una parte quizás no se modernizaron las maquinarias ni se prepararon para competir, ni por otra parte el gobierno incentivó que esas empresas se tomaran las acciones para mantener una participación activa dentro de lo que era el comercio internacional, ya tú pasas por ahí lo que te da de pena, tú andas por ahí por la zona de industria de realidad, tú lo que ves todo convertido en almacenes, algunos almacenes lo han demolido para convertirlo hasta en urbanizaciones, y es una cosa que te demuestra así como son las cosas bastante penosas, incluso empresas que tú pasas por el frente de ellas y tú miras hacia adentro a través de la verja y tú ves que quizás es una estructura productiva o una infraestructura que está presta para ponerse a funcionar en cualquier momento, pero que las trabas internas, la falta de las dificultades para ser competitivo en una economía globalizada, simplemente es más negocio para ellos cerrar e importar lo que ellos mismos antes producían, que lo que ponen a producir otra vez. No es que más negocio para ellos, si tú recordarás, parte de las críticas que se han hecho al modelo neoliberal es justamente eso, que va en detrimento de los aparatos productivos de los países pequeños. Fíjate que si observamos el comportamiento de la economía dominicana, hasta los años 90, agricultura y ese sector industrial aportaban una parte importante del Producto Interno Bruto, pero a partir de los años 90 empezó un descrecimiento en el sector industrial dominicano, que lo ha llevado a la situación en que está hoy día. El nivel de aportación al Producto Interno Bruto ha bajado más de un 40% posiblemente del sector industrial y eso que obedece, que han crecido una economía de servicio, una economía que potencializa y favorece la importación y no la exportación. Porque para un país crecer económicamente y para que un país pueda tener además redistribución de riqueza, tiene que producir. Por eso es la queja de Víctor. ¿Quiénes se están beneficiando del crecimiento económico? Una pequeña élite. Una pequeña élite que en lo fundamental comercializan bienes y servicios que a lo mejor un 50, un 60% no se producen en la República Dominicana, sino que vienen del exterior. Entonces eso ha provocado esta situación de nuestro aparato productivo nacional. Y es importante lo que plantea. Yo pienso que sí, que la población tiene que empoderarse de ese tema. Porque si no, las consecuencias a futuro, puede ser peor inclusive para esas élites que se niegan, porque también hay resistencia de esas élites, a modificar el modelo económico. Un modelo económico que ha crecido en los últimos 14 años un 40%, pero que la calidad del empleo que ha generado es de muy mala calidad. Y además la cantidad muy ínfima. Por eso se habla de que el 96% de las empresas acá son medianas empresas y que el 56% de los empleados son informales en la República Dominicana. Y eso es un contrasentido, es una contradicción desde el punto de vista económico. ¿Cómo explicar eso? Que habiendo tanta generación de riqueza, los empleos que tengamos sean de mala calidad, sean inestables. Porque un empleo informar es un empleo inestable. Claro. ¿Sobre qué base? No hay además que no le garantiza a una persona ningún tipo de posibilidad. La desprotección social. La desprotección social. Básicamente es de subsistencia, obviamente. Y mucha gente se apega a eso porque eso es lo que aparece, eso es lo que tienen que conseguir. Lógicamente, dentro de esto, para caer al tema de las repartideras, que tú comentabas en la mañana, me parece que es penoso lo que uno ve cada año. Con las repartideras, las famosas funditas, ahora son cajitas. Las cajas navideñas. Todas siempre con una connotación política. Claro. Bueno, han parado en la tradición los reformistas de que Baragher siempre la daban, pero también ya Leonel reparte su caja, ya también Miguel Vargas estuvo repartiendo la suya. Ningún reparto estuvo exento de desorden en este fin de año. El problema es que esos repartos no se hacen sobre la base de una actitud solidaria con esa gente. No se hace sobre esa base. Es más bien de caridad. Es una obra de caridad. Y mientras estos repartos sigan siendo así, uno tendrá que evaluarlo y criticarlo. Claro. Porque muy bien, uno no se opone a que puedan ayudar a las personas. Pero ¿qué impide que estos partidos políticos, por ejemplo, hagan esto utilizando otro procedimiento? ¿Esos dirigentes conocen a esa persona que el año entero están pasando la mil y una? Y vamos. ¿Por qué hay que exponerlo a este moloto de gente, personas envejecientes, personas con discapacidad, a ser víctimas de un desorden mayúsculo, de una humillación mayor? Porque eso es humillante lo que uno ve. Sí, bastante. Es humillante. Y más humillante es ver que personas que han ejercido el poder durante tanto tiempo no han sentado las bases para que esas personas puedan tener la posibilidad de que cada año puedan disfrutar de una cena sin necesidad de depender de la caridad pública que puedan ellos ejercer con el agravante. que lamentablemente los recursos que se utilizan para regalar esas dádivas son producto de los precarios impuestos que esa gente paga. Así mismo, bueno. Entonces, esa situación tenemos que corregirla en algún momento. Claro. Lamentablemente. Ahí bien. Vamos a una pausa. Seguimos en breve con más de la Revista 110. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.